¿Qué tal Memoyil? Qué gusto saludarlos. Bueno, iniciando la semana con temperatura bastante gélida en la mayor parte del territorio nacional. Pero bueno, pues hay que abrigarnos bien, disfrutar mucho. Ya se siente la época navideña con este frío, un chocolatito caliente para mitigar el frío. Y por supuesto, si no tienen nada importante que hacer fuera de casa, mejor quedarnos guardados para evitar por ahí exponernos al aire libre y por supuesto a las enfermedades respiratorias. Vamos con la imagen de satélite rápidamente para platicarles, por supuesto, qué va a pasar para los siguientes días para que presten atención porque continúa la temperatura fría en mayor parte del territorio nacional. Les platico el frente frío número 15 esta temporada que se extiende desde el oriente de Canadá hasta el sureste de México. Se prolonga, por supuesto, desde el interior de la mesa central. Esto generando, bueno, temperaturas bastante frías, gélidas en gran parte del territorio nacional. Mientras que tenemos un centro de alta presión en el centro del país, que es lo que permitirá que el cielo se torne bastante despejado. Así es que, bueno, no hay posibilidad de lluvia para gran parte del territorio nacional. Aquí podemos observar las lluvias, las temperaturas menores a 5 grados centígrados, bastante, bastante frías en gran parte del territorio nacional. Si vamos a salir, hay que utilizar la bufanda, los guantes, la gorra, salir bien equipados y bien abrigados, principalmente los pequeños que se despertan muy temprano para ir al colegio. Porque son los que están más propensos por ahí a las enfermedades respiratorias. Les platico de las lluvias que se concentran en gran parte del sureste, además del litoral del Golfo de México. Mientras que en gran parte del territorio nacional se torna el cielo completamente despejado. O con muy, muy escasa nubosidad, los vientos fuertes mayores a 70 kilómetros por hora, principalmente en el litoral del Golfo de México, sur sureste, península de Yucatán, Sonora el día de mañana y toda la península de Baja California. Y es debido a este sistema frontal por ahí en la península de Yucatán, que los vientos serán bastante fuertes. Se espera también oleaje bastante elevado de 3 a 4 metros de altura principalmente. Es decir, que hay que extremar precauciones. Aquí en la Ciudad de México, bueno, tenemos un panorama favorable al menos para lo que resta de estos días, porque se espera mucho, mucho sol. No hay posibilidad de lluvia, eso sí, las temperaturas menores a 7 grados centígrados. Miércoles, jueves hasta los 8, máximas como quiera, mejorando 21, 22 grados centígrados. Mientras que en Monterrey también ya presenta el frío, las temperaturas bastante frías por la mañana principalmente. El día de mañana, miércoles, jueves hasta los 12 como mínima. Máximas 22, 25 grados centígrados. Y por supuesto que les platico que el día de mañana va a iniciar a las 6 con 52 y tendremos la puesta a las 17 horas con 56 minutos. Pero más detalles del pronóstico del clima, porque continuará siendo noticia. Va a ser mucho frío. Más adelante, por lo pronto, sigue aquí en una hora. Gracias, Memoyil. Casi ya las tuve de la noche. Vaya que temperaturas bastante frías y esto en la mayor parte del territorio nacional. Si tienen planes de salir aquí, al menos en la Ciudad de México, bueno, la temperatura está oscilando en los 12, 11 grados solamente, mucho frío, a salir bien abrigados. Eso sí, lo bueno es que la humedad relativa la tenemos muy baja en un 15 por ciento. Y debido a esto, no hay posibilidad de lluvia. Estamos gozando de un cielo con muy escasa nubosidad. Lo más importante, relevante de la imagen de satélite, es un centro de alta presión que está en el centro del país, que es lo que permite que los cielos se despejen y no haya posibilidad de lluvia. Y debido a esto, bueno, la sensación térmica sea menor, sobre todo en la tarde en los estados de la Mesa Norte, Mesa Central, que es donde se espera que las temperaturas sean bastante congelantes. Les platico también, importante el frente frío número 15 de la temporada sobre el sureste. Evento norte también cerca del Golfo de México. Pero las temperaturas máximas, mínimas en la región noroeste, continúa el frío bastante fuerte, esto principalmente el día de mañana en Ciudad Juárez, además de Chihuahua, mínimas que pudieran estar oscilando en los 3, 2 grados, esto es, bueno, la sensación térmica todavía mucho mayor debido a que tenemos viento fuerte por allá. Máximas temperaturas como quiera mejorando bastante, Durango mínima en una máxima, en los 18 grados centígrados. Solamente mientras que en Tijuana, bastante distinto el panorama, alcanzando hasta los 24, escasa nubosidad también en Mexicali, máximas oscilando en los 28, 27 grados centígrados, mientras que en la franja noreste, también predominando los cielos despejados. Clima bastante seco, importante hidratar bien nuestra piel, no hay posibilidad de lluvia, mínimas temperaturas también bastante frías, en los 4, 5 grados centígrados. Máximas como quiera mejorando, Saltillo 20 el día de mañana, 25 en Monterrey, San Luis Potosí hasta los 17, mientras que en Zacatecas 13 solamente como máxima, mientras que el día de mañana no se descarta la posibilidad de lluvia, escasa nubosidad como quiera, en Querétaro mínima en menos un grado máximo a los 17, así que también por allá la sensación térmica, todavía de mucho más frío, predominando los cielos completamente despejados en el centro norte. Centro sur, les platico aquí en la Ciudad de México el día de mañana, en algunos puntos, la temperatura en 18, 19 grados centígrados, eso sí sin posibilidad de lluvia, así que seguiremos disfrutando de cielos completamente despejados, al parecer para las próximas 36 horas, mientras que en el sureste y península de Yucatán para el día de mañana, predominando los cielos nublados y no se descarta la posibilidad de lluvia. Platicándole la fase lunar actual, luna nueva y la próxima fase que entrará el 2 de diciembre, gozándole hasta el 9, que será un cuarto creciente y mi Twitter que es maite-carranco, para que estemos en contacto directo por ahí, recuerden maite-carranco. Pero hasta aquí el clima, abríguense muy bien, cuídense muchas vitaminas, les mando un besito y que pasen muy buenas noches.